Fecha 13 del torneo apertura, final del encuentro aquí en el Estadio Nacional. Alianza Lima, en condición de visitante, acaba de derrotar por 2 a 0 al Deportivo Municipal. Los goles llegaron en el segundo tiempo. Abrió el marcador Hover, comenzando la parte complementaria, y aumentó de penal el jugador cazaquilla número 11, Pajoy. El equipo de Municipal terminó con 10 hombres por expulsión de su mediocampista, La Rauri. Vamos a ver el resumen del partido de la Copa Movistar, fecha número 13 del torneo. Y estaremos retornando con las notas aquí en el Estadio Nacional de Los Camarines, tanto de Alianza como del Deportivo Municipal. A mucha gente le molesta que le digan las cosas, pero creo que Alianza es un equipo que está haciendo bien las cosas y no necesita ese tipo de ayudas. ¿Tres partidos? Está complicado, está complicado. Nosotros sabíamos que este partido era detonante para nosotros y está complicado. Pensando en la Copa Internacional y no preocuparnos con el tema de la baja. ¿Y mientras haya habido que luchar a esta final? Sí, seguramente. Eso no puede, ni siquiera tendría que haber todo este tema de conversación sobre eso. Creo que nosotros sabemos bien que, bueno, nos ha sido esquivo el resultado hoy, pero sabemos también que nos respondemos rápido y que, bueno, que nosotros le planteamos partido a cualquiera. Creo que hoy día, en el primer tiempo, teníamos que haber consumado algún gol. Ellos lograron, como una buena jugada individual de Pajoy, abrir el marcador. Nosotros, como una jugada, no logramos traducirla a ese gol. Igual considero que el segundo gol no fue penal. Sin embargo, el partido no es que lo hayamos perdido por eso, porque nosotros es cosas que no lo íbamos a hacer bien. Así que creo que lo más sano para nosotros es enfocar nuestra energía en ver los errores que nosotros cometimos, que son los que están dentro de nuestras posibilidades de poder corregir para los partidos que vienen. Así que eso es lo que pensamos hacer y esto todavía no lo ha dado, si bien es cierto, se pone difícil. Las cosas siempre han sido difíciles para nosotros, así que vamos a seguir a declarar los tres partidos que quedaban de la misma manera de siempre, a tratar de sacarlo de los nueve puntos si es posible y de tratar de lo más grande. Sobre la conclusión, perdón, perdón. Es decir que, por ejemplo, el arquero de ellos pateó una pelota a la tribuna cuando la tenía para jugar rápido. Y la pateó a la tribuna. Y eso es, a Butrón lo reta. Y a un jugador nuestro si hace eso, es amarilla. O sea, un jugador nuestro le protesta al Leymann cara a cara y al jugador nuestro lo expulsa. Dos jugadores de ellos le protestaron al Leymann cara a cara y estaban amonestados ni le llamaron la atención. Esas diferencias invitan a pensar en lo que yo dije en la semana, que tenía que ver con que era muy antiguo el tema de llorar en la previa o de alertar o meter presión en la previa, sigue rindiendo efecto, ¿no? Creo que en algunos aspectos los otros manejan determinadas cuestiones que la verdad que un poco incomodan, lastiman. Aunque, digamos, ya los equipos grandes, grandes, tienen mucha ventaja en un montón de aspectos. Otra ventaja más, decía, de estas cuestiones de los manejos centrales, la verdad que un poco incomodan. Y de cualquier manera, insisto, creo que no fue determinante la decisión. En el primer tiempo sí pudimos hacer lo que pensamos que teníamos que hacer, sí pudimos neutralizar la virtud del rival e imponer lo que nosotros queríamos imponer sin poder convertir nada más, sin tener llegadas claras. Te vamos enfrentando a un rival que posiblemente sea el campeón del fútbol peruano, digamos, un rival que juega bien, que tiene buenos jugadores, que tiene jerarquía. Nosotros con mucho esfuerzo, con mucha capacidad, con mucho apuraje de los jugadores los pudimos enfrentar, digamos, igual, igual y en algunos momentos superarlo. Y me queda la incomodidad de no haber podido resolver a partir del gol rival. Digamos, a partir del gol rival fue empujo de nuestro equipo y no pudimos pensar el partido, pero, digamos, asumo también la responsabilidad del caso, digamos, tengo que ver también en eso. ¿Cuál es el respecto todavía? ¿Había de los pinzas de jugar con el fútbol? ¿Cómo hubiese el camino más complicado? Nosotros, desde que asumimos, lo que pensamos es que nosotros tenemos que sumar en la tabla de la cantidad que tiene nuestro campeonato, todavía faltan, Bueno, a nosotros todavía nos faltan 18 fechas para sumar en la tabla general. Primero, porque el equipo corría riesgo, corría riesgo, ahora la estamos mirando diferente, pero corría riesgo de perder la categoría. Fue para intentar entrar en alguna copa. Si ganamos los tres partidos tenemos chance, la matemática lo dice, vamos a pelear, vamos a intentar ganar, lo de esa la miramos de reojo. El principal objetivo es la tabla general, la tabla acumulada, y lo dijimos en el primer partido, no ahora. Es una lástima, pero bueno, me tocaba, me tocaba, me tocaba. Considero que no tenía un poco la maría, porque el hábito no había por dos faltas. Pero bueno, son las situaciones que pasan, me tocó a mí, yo tenía cuatro marías, y es una lástima para mí, porque bueno, me ha gustado saludarme a mi equipo, pero igual, de afuera igual, sobre el equipo ya. Porque a la vista está, cuando dos equipos se van enojados del campo, es porque algo realmente pasó. Pero bueno, me sorprende, me sorprende, lo que pasó hoy me sorprende, y en varios partidos, pero bueno, estamos en un equipo grande, y capaz que hay gente que no quiere que Alianza salga campeón, y que siga esta historia. Entonces, tendemos que soportar todo, porque esto es fútbol, y es totalmente respetable. De hecho, preocupa, porque estas instancias del partido, bueno, y del campeonato también, los árbitros deben hacer una buena labor, pues no, para no perjudicarlos. Sí, date cuenta que tenemos jugadores suspendidos, justo los tres o cuatro que tenían cuatro amarillas. Entonces, me cuesta, me cuesta aceptarlo, pero bueno, es lo que nos queda y hay que aceptar. Obviamente que todos nos equivocamos, pero con mucha exactitud no. Luis, también escuchaba algo interesante, que era lo del penal, ¿no? Eres tú el encargado, el autorizado de patear los penales en Alianza Lima, y ahora se lo cediste a Pajoy, ¿por qué? Lo explicaste hace un ratito. Por lo que decía recién, creo que él se ha esforzado mucho por nosotros, no se le está dando el gol tan seguido. Él es un goleador, y para nosotros hace un trabajo espectacular, haciendo muchas diagonales, picando a todas, creando el solo jugada de peligro, y creo que realmente él lo precisaba más que yo. Obviamente que a mí me gusta patear, y los pateo yo, pero bueno. Y eres el encargado en Alianza Lima, ¿no? Sí, sí, obviamente. Los pateos yo y la responsabilidad, si él lo erraba, era mía. Así que totalmente contento por él, y porque hoy se va a la casa con un gol muy importante. Allá el Conde está entrevistando a Rinaldo Cruzado, para Gol Perú. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Conmigo será hasta una nueva oportunidad.